Música 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 De mañana, primito, de mañana, si no despierto con la luz de tu mirar Y si no tengo tu cuerpo con el mío, como he soñado contigo, quiero volver a soñar De mañana, primito, de mañana, si no despierto con la luz de tu mirar Y si no tengo tu cuerpo con el mío, como he soñado contigo, quiero volver a soñar Y tú serás la eterna fuente de mi fantasía Y el manantial de mi melancolía, la eterna fuente que me ayude a caminar Y tú serás la eterna fuente de mi fantasía Y el manantial de mi melancolía, la eterna fuente que me ayude a caminar Y si no tengo tu cuerpo con el mío, como he soñado contigo, quiero volver a soñar De mañana, primito, de mañana, si no despierto con la luz de tu mirar Y si no tengo tu cuerpo con el mío, como he soñado contigo, quiero volver a soñar La flor, que se la saque, que se la saque, que se la saque, que se la saque la flor ¡Vamos, mona! ¡Eso, salve, mona! La eterna fuente de mi melancolía, la eterna fuente que me ayude a caminar Y tú serás la eterna fuente de mi fantasía Y el manantial de mi melancolía, la eterna fuente que me ayude a caminar Y también, en mi mamãe, la eterna fuente que me ayude a caminar La eterna fuente que me ayude a caminar La eterna fuente de mi melancolía, la eterna fuente de mi melancolía, la eterna fuente que me ayude a caminar ¡Bravo!